Yo soy la paz Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo salgo de mi No me entendiste Cuando las ganas hiciste No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida no vamos a evitar No, yo siempre me vas a amar Y yo soy el sueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca podamos olvidarme Tú y yo no vamos a hablar Hasta que te vengas tu voy a gritar Y esa risa ríe Te quedo divina Y vamos para el partir Nos quedamos en la cocina Te voy a mirar cuenta De toda la perilla Pero ninguna como la primera En la piscina no es suerte Que soy yo el que pueda descomar Y ahí es para amanecerte A cada día le pasa lo que siento muy fuerte Si no quiero verte Me vas a dar un powinno cock Oh, yo siempre me voy a gustar Y ahora del foam Te voy a dejar toda tu amor Vamos aみたい Y llTY amor la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Que la bella va a evitar Que siempre me va a amar Y que soy el sueño de todo tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca te lo olvido Te voy a llamar para matar Hasta que te vean que te voy a quitar Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Y a salarte, mi bebé No me entendiste Cuando las duermes insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, ya estamos solas Playing Let's go Let's go Oh Youtube catorce y esta caballero la hizo con ti y no sabe que y a ver tu voz se te chai con los fucking 76